Música Bueno, pues yo agradezco el poder estar aquí, es un tema que me apasiona y bueno, me voy todavía con más ganas de seguir aquí y continuar con algunas dudas y retos, ¿no? Que sé que esto es voluntad para más, ¿no? Estaba muy perdida en la salida y este, mi programado, o este modo de nada más, me aclaró totalmente a dónde ir. Me gustó mucho el tema, lo que aprendí el día de hoy, porque son cosas que siempre vi o he visto durante un tiempo y siempre dije ¿por qué o cómo? Y no encontré la respuesta hasta hoy, y bueno, muchas preguntas. Pero me gustó, quiero prepararme más, aprender totalmente sobre esto, para poder hacer la diferencia para conocer. Yo me voy muy contenta, de verdad, me gustó. Quiero seguir aprendiendo más, quiero aplicarlo. Me voy. Me voy muy contenta. Me voy muy contenta, me voy a colaborar, pero siempre hablo que se llama, que son ejercicios, y eso, pero pues hay más cosas que yo no sabía. Y me abre la cabeza en muchos sentidos, personales y en todos lados, y pues vale la pena la fuerza que uno está haciendo de venir desde allá para venir a guiar. Me gusta, desde ahora me siento muy interesada y muy motivada y sé qué es el principio de todo lo que es mío por conocerlo. Diplomado en Neuromotricidad y Neurorehabilitación en Infantes con Alteraciones en el Desarrollo. Instituto de Ciencias de la Rehabilitación Integral AC. Capacitamos siempre a los mejores.